Si el mundo lo sepa, se está construyendo un imperio Donde con letras perfectas se ha revelado el misterio De cómo hacer de este género un arte incomparable, extraordinario, sin igual Con el imperio legal Yo sé que lo que viene es de tu vida Pero han llegado los sueños de la venida Yo sé que lo que viene es de tu vida Pero han llegado los sueños de la venida Perfecta combinación, iluminarlo, esta es la misión De las letras, emperadores, habrá un paso y suban el trenón Que han llegado aquí los que sin duda se están informando con las melodías Ábre los ojos, que están procesados, lo que jamás pensaste que pasaría Repite tu vida y aquí me alimento, que le entrega de más el intento Perderá tiempo y por ti lo lamento, porque a nosotros nos lo da talento Yo sé que lo que viene es de tu vida Yo sé que lo que viene es de tu vida Yo sé que lo que viene es de tu vida Yo sé que lo que viene es de tu vida Yo sé que lo que viene es de tu vida Yo sé que lo que viene es de tu vida Yo sé que lo que viene es de tu vida Yo sé que lo que viene es de tu vida Yo sé que lo que viene es de tu vida Yo sé que lo que viene es de tu vida Gracias por ver el video.